Bueno, a ver, pero sigue siendo eficiencia 5. No te voy a engañar, que lo hagan con animes es... Es incluso más normal. Y rompibilidad. 3. Da 3, ¿no? No te voy a engañar. No te voy a engañar. O que lo hagan rollo cómic, tío. El rollo cómic que tienen algunas les queda súper bien. ¿Qué pasa? Es como la jugadora. elect� Tampunto Decor tan cómic era un episodio. Primero este episodio es un episodio. Tienes que hacer esto. Si, lo siento, el granja es un granja de pistachis de tronquilla. ¿Puedo hacer el granja de pistachis de tronquilla? Bien... ...Pues... ...Vamos a hacer la granja... ...Pistachis tronquilla... Vamos a quitar de en medio esto. Ahora lo pica súper rápido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Perfect. Gracias. 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 Vamos a calcular, Strelapse me ha causado ya muchos problemas, que han generado como incompatibilidades muy extrañas. Pero también te voy a decir, veo más oportuno utilizar esto como almacén. 22 bloques para arriba, rezamos que eso esté más alto. 22 bloques para arriba, rezamos que eso esté más alto. ¡Déjame tener fe! Nunca he tenido fe en nada, pero en esto tendré fe. No tengo alfombras, pero quiero decir... Esto hace exactamente lo mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Plan... Que si quieres que ponga alfombras, yo las pongo. Pero drama, pero... Venga, vamos a poner alfombras. ¿Cuál? 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 Es que habría que moverlo. Entonces... Porque no es que...